Olmos Paredes Lo encuentra Frutos, Paredes dentro del área A ver, prefiero elevar la pelota, tiro de esquina Corner Cuando me parece que el bochazo Le pegó en la zona baja A Yago De Vito Que quedó muy dolorido El número 6 Ahí está Donde más duele, ¿no? Creería Se va recuperando de a poco Yago De Vito Lo cierto es que tiro de esquina para Talleres Exactamente Vendrá El córner Centro muy pasado